Siente la presión de Ultramix. Chiva Parrandera, Coco Eventos, by Torneria Levis. Tiene que llamar, mami, pa' que se la quite La fucking gana porque el novio ya no la debiste Todo su tiempo, ma' y no es como tú piensas La fucking gana que te tengo ya no son secretas Secretas son las poses, pero no te date cuenta Que tu hombre aquí soy yo, mami, no tomar la presa Yelena, yelena, tu culo vale la pena Le quito el panty, chucha, qué dilema Si tengo que ponerla y la tengo de cena Le pido otra amiga y me trajo una Salgo, mato, everyday Desbarato, el fucking game Te paso encima como un tren Nada cool, nada bien Baby, chatas, anyway Aquí San Pedro es la ley En el East y en el West Nada cool, nada bien Hay rantan de gala en Panamá, everyday Hay para ti, para mí, pa' mi friend Como dice el surfer, ella quiere que le den y que le den Que son como cien, como cien Islam,uther, elfachos undachos Ver Hills y el seo a calledi natalura, malala, 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 malala Esto no puede seguir así El sistema tiene que cambiar Y lo que no me quieren oír me van a tener que escuchar Esto no puede seguir así El sistema tiene que cambiar y lo que no me quieren oír Que ya no puedo ni estudiarla Turolo, turolo Vamos a tener que llevarte amor a la escuela Que yo te quiero nena Por eso yo te escribí esta plena Este amor es como una novela Y vamos a tener que llevarte amor a la escuela Que yo te quiero nena Por eso yo te escribí esta plena Por eso yo te quiero nena No puedo ni estudiarla Y vamos a tener que llevarte amor a la escuela ¿Vale? ¿Vale? Cochi load fami na nida lan We de grabas stink like Ali get a pan De scheme hot today we are the weather man A boy should a drop but the bear with a jam Long time we no kill a man So we circle the man's like the little man Set a bam, make a jam, tap green fire So we must catch a man Da seca when we grab a hand De scheme hot like shaba mother pot Shot fire every man a drop lot Everybody's trapped every banana Thrill like rims and the cadalop With the end banana Shot fire every man a drop lot Ya 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 Caquito, 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 caquito Hey boy, no estoy hablando mucho porque en esta guerra esta le hace chino ha disparado, querido ha matado Te digo a esto que tu vas a hacer Y mi se strip it off, ya llupi strip it off Y mi se rip it off, ya llupi rip it off Y mi se block it off, ya llupi block it off No come yo, no come dope no bitch girl La wanna name, do as I say Hey Mike, come here, put on gotante gala That's a matter of fact, lead on pañaba La wanna name, do as I say Yo no but a gimme a backshot, a toda esa palabra man Que se me interese a tan fran La wanna name, do as I say Alán te mía, con la que no vio expect Giga man Das maca betibian, wanna got junk, que na me dae fan La wanna name, do as I say Está todo complejo man, que hay never to see Le vol el pie al man Quieres saber por que le vol el pie al man Parece que el guay motrocio al man Patti para la llama y la tiene ya man Ese fucking man, vol el pie al man Quieres saber por que le vol el pie al man ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 F**k you si no ves Bésame y muah 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 mmm Muah 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 Firme hasta la tumba con mi baby y hasta el masaya ¡Que inventen lo que quieran! Somos uno y eso no cambiará Ellos no saben n alphabet del puesto Tú eres mi medicina cuando ando por点 Tu te mereces todo y la boca cabró Le cayo la baba que p'arriba escupió Tus amigas te hablan mal de mí Quieren tu posición si eres la queen Pregúntale si alguna de ellas es... ¡Jocas! Ponen a tired with pressure, poor people Well, Baba, tú no have a message for me, you see? Alright Never let your problem get you down Can you stay focused and hold your ground Though it seems hopeless, there is no progress We still all surround town We do what we do so we stay alive We sell what we sell so we have to survive We tired of the fuckwhip And we fed up from about 95 So tell them so any time We hungry again, never go see with nine Policies don't tell them a fight crime Ya entendí porque es mejor pocos amigos Y porque el dinero no es pa' todo el mundo No te confundas si se ríen contigo Son los que te quieren ver caer en lo más profundo Yo siempre rondo el área Por eso es que yo cargo la reglamentaria Por si a veces varía la vida contraria Por si mañana la muerte amanece con rabia Aquí somos muros soldados y morimos a la raya El que hay que dale ya ya le damos ya ya Cuando alguien te la firma la mente no falla Y la mente más peligrosa que no van a ser Y la mente más peligrosa que no van a ser Dilde Que va? Qué va? Que de esa chica no me puedo olvidar Cuando la quiero, cuando la amo Ella adoro más Ah, wey Mi reina se me fue No te enamores No te enamores No te enamores No te enamores Oh, thank you jammy Will you go up this morning Roll out the earth before me start yawning Don't run, boss a kiss by me downing Tell her, say, honey, me you're touching on the street Oh, some boy don't know If he tag say, me a tag up Me a tell her, say, me a beg you a fuck Me a tell her, say, me a beg you a fuck Belly flat, belly mag up Big fat cocky make your pussy cock up Me a tell her, say, me a beg you a fuck Me a tell her, say, me a beg you a fuck Young wine up your body, young wine to the top Turn around, turn around, feel your back shot Don't spend the cocky like his a drop job Baby, 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 baby Baby, baby, baby Baby, baby, baby Dos, la fucking marca Están buscando a Robin Muéltrame ex So que Bobby, Bobby, Bobby Si me siento enfermo en la calle, es mi medicina Vi un verdugo afilando una guillotina Me dijo otra más, corre, huye y ruega por tu vida Que el gueto anda de loco Yeah, yeah, el gueto anda de loco Nene, yo que tú ni me equivoco Wow, wow, el gueto anda de loco Puro higua, puto y corazones rotos ¿Qué más quieres que te explique si eso solo son rumores? No me hables de mujeres si no quieres que te ignores Vi como demasiada agua marchita las flores Mejor que cambies pa' que esto no se deteriore Voy saliendo pa'l estudio ahorita y pueda que demore Ando en la mía haciendo music pa' que esto mejore Decida, mami, déme más, no colabore Tú viviendo traumas y yo puesto pa' romper to' los gestores Todo es celar y celar Que con quién estás y pa' dónde te fuiste Que quién es ella y por qué te sigue No puede sonar el celular Si se bastó en el número le dices ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? La abuela dijo que no jugará Los corazones no tienen cara Yo no ruedo con hipócritas Uno, dos, tic-tac, diez, incógnitas Métele que después le preguntamos Mami, ponte tus dos piezas que nos vamos A veces caímos pero lo logramos Y quedan fríos y llegamos, llegamos Estamos en el lobby, par de taches y diez gramos Y si hay show en el sistema la botamos Dice que marca duro como Serio Ramos Tú no me llames, yo te llamo, te llamo Es que el área está prendido Deja la presión si a tu amiga se lo ha metido Pura diversión, no estamos buscando líos Los chicos como a los dos, pero bueno Y aunque sea un youngster A los tuyos soy un niño inocente Si jamás Chiva Palandera, Coco Eventos By Torneria, Levis Ultramix Y aunque sea un youngster A los tuyos soy un niño inocente Si es amor, pisa en la fuente a ti Pero no te emputes cuando yo prenda mi canque Y aunque el enemy me prometa a mí Que me quiero andar debajo Mami, no soy presa, es fácil Mi vieja me crió distinto Sé muy bien pa' dónde voy Quien es el tuyos en el camino Y aunque ande en un valle de sombra En los momentos de crisis Allá abajo cuando nadie está Dímelo Prado Que se prende el danzalto La diva tan arica Kilian en París Hay polvo pa' tu nariz Bendito ese día Cuando tu mamá te fue a París Un agente de negocio Como un fucking Katari Tengo la crema que te gusta Desde el tiempo de Bebepin Le encanta beza Gapin Su marido es rapidín Analizo tu interiores Me dicen Dr. Dream Se opera ese culote Ahora se siente Jairín Le gusta el kidney La marihuana Se prende en la mañana Me dice Nacho Vidal Cuando me tiene ganas Una diabla con principios Y vida sana Pa' que se sienta natural Prendeme la manzana Y dice que marca Se marca como engolocante No creía cuánto había Hasta que se lo conté Vi que el panty le chorreaba Cuando me presenté Es uno de los panty Oye lo que pasa Pacera Contigo no quiero más nada Échale aquí Y es más Sature pipí Ella me dijo Que me quería Y que nunca me dejaría Ahora a mi chavo Me encuentro Con el trame Una melancolía Y ahora grito Tú no vales la pena Ya no te ves tú Ni buena morena Tú no vales la pena Ya no te ves Yeah, que lo Jugo marihuana pa' la mente Inteligentemente Te relato un delincuente Jura sus malos problemas Son frecuentes Y estoy listo pa' chocarlo Sin asco y de frente Y Caen y caen como muñecos Suena la que tengo Ven, yo mismo se la meto So money baby La nube está en los caletos Ya no jay jay no I know that this is real You're taking me Everybody's a tech-collo-cell Mala divini man tech-collo-cell Spring with it on tech-collo-cell Adiñuda tech-collo-cell Lloras de la sala Lloras, 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 lloras Que te están quemando, que te están quemando Lloras, de la sala Lloras, 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 lloras Lloras, lloras La basta El boys Queremos doble cara Tampoco se hace tan buena rara Coco Eventos, la fucking marca Ultramix El que apunta dispara Y es por eso que Los de mi tropa Tienen que ser leales Y el que maquine en contra Hay que pegarle Y el que maquine con mi tropa Tienen que venir de frente Siempre hay un chacal pendiente Cuando el aire está caliente Bando contigo y con tu enemigo Es que tú no vas a poder no conmigo Bando contigo y con tu enemigo No, 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 no Socorro Me estoy ahogando en un mar de maldad Donde tú no me quieres Ve progresa Tú lo que quieres Jálame pa' atrás Socorro Me están dando vueltas Pa' ver si en la vuelta Me pueden marear Y no, no, no Y es que tú no vas a poder conmigo Yo ando contigo y con tu enemigo Es que tú no vas a poder no conmigo Yo ando contigo y con tu enemigo Oye que tú no vas a poder conmigo Yo ando contigo y con tu enemigo Es que tú no vas a poder no conmigo Cuando me vuelvo a enamorar Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor por ti Sigue tu camino Que sin ti me va mejor Ahora tengo a otras que me lo hacen mejor Si antes yo era un hijo de puta Ahora soy peor Ahora soy peor Ahora soy peor Prende otro billy, baby Chiva Parrandera, Coco Eventos Vaitor Medial, Levis Dice que le gusta ser loco A mis temas de trap Ultramax Y si te preguntan por qué para el sexo Yo soy tu familia Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Y dile Que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Que te hago todo lo que necesitas Para hacerte venir Dile que soy el baby Tu novio viste de un navy Yo si tengo flow, él no tiene flow Yo tinte martillo y te doy de embojo Por la noche cuando él se va Tú me llamas con la necesidad Porque te gusta como te doy Tranquila más que por ahí voy Quiero hacerte cositas que nunca te han hecho Esta noche conmigo tú tocas el techo Cuando te pelean y estás en despecho Me llamas si yo adentro te lo he hecho Dime si tú quieres que yo te ubique en mi cama Deja el drama, ven y mamá Voy a darte duro hasta por la mañana Y que comience la acción Acción, dame tu picación Y tú sabes que yo le llego y cuando llego Este bicho causa emoción Le doy el cuerpo, soy como Poseidón Abro las piernas en el balcón Hablarte claro más tú le metes, cabrón Me gusta como con la boca me pone el condón Y te quédame con mamá Cuando no me ponen nada Si tú eres tú y yo avance y corre Ven y súbete en la torre Dime si ves que yo me sé tus poses favoritas Que te hablo malo y que eso te excita Es que hago todo lo que necesito El dinero me llueve Las putas a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven Háblame ni las balas a ti te llueven Te llueve el dinero a mí me llueven Las putas a mí me llueven Los envidiosos a mí me llueven Háblame ni las balas a ti te llueven Todos estos cabrones me quieren matar Pero yo tengo tres palestinos Nosotros movemos los kilos Yo tengo una bala pa' cada enemigo Conmigo no force Conmigo no force Sigue tú sabes Me pasó que mamita no me monté de mamita Conmigo no force Me compré mi fuleta en catorce Me monté en un bote pa' la islita Y compré los trabajadores Se traga este bicho en mi cueva Yo soy el diablo el más puro de la nueva Entró pa' la disco y pido cien botellas Tengo pa' potito un demonio de cantera La sangre sobre el agua pesa Tenemos encima ocho piezas Y tú el que me venga de chote y vira Vuela que a comer pico lo besa Saben yo nunca he tenido una vereta Yo tengo una grosuleta con dos tetas Las mías son tan naturales Tarjeta negra no corro con feca Tengo una venezolana Que le gusta la marihuana Tengo una colombiana Que lo que me pide es que yo le desplama Y salimos ready Los R y la club Así que a la mi mami A toita mato Salimos ready Rompimos el club Así que a la mi mami A toita mato Hoy me voy con una loca Porque yo quiero follar Hoy no le paramos hará Trae la juca y vaso Porque me boten del trabajo Porque no me voy a cortar Uno das Dijo leete femenina Sus clíptomas Despe 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 ¡Suscríbete! 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 Música Toca DJ Asim bunamata Asim bunamata Asim bunamata Toca DJ Asim bunamata Asim bunamata Asim bunamata Toca DJ Asim bunamata Asim bunamata Asim bunamata Toca DJ Asim bunamata Asim Bunamatan Asim Bunamatan Tokadijay Asim Bunamatan Asim Bunamatan Asim Bunamatan Asim Bunamatan ¡Suscríbete al canal! Coco Eventos, la fucking marca